Hola amigos, esta semana estoy en la depuradora de Húmera, bueno estoy en Húmera, no he entrado en la depuradora, estamos en la depuradora de Húmera y aquí al lado del aula de educación ambiental en Pozuelo, porque es un tema de actualidad y creo que tenemos que dar la cara. La gente que me conoce sabe que si precisamente destaco por algo es por no esconder mi cabeza debajo de ningún ala, por lo tanto estoy aquí en la depuradora de la cual pues bueno tristemente estamos siendo noticia en Pozuelo por la gestión que se ha hecho durante varios años en relación a presuntos vertidos ilegales en el arroyo antequina. Miren amigos, yo creo que los políticos o los que hemos ocupado cargos públicos tenemos la posición ética y moral de explicar a los vecinos cuál ha sido nuestro papel mientras desarrollábamos o se desarrollan la gestión como concejales. El tema de la depuradora de Húmera parece que radica en unas denuncias en el año 2013 en virtud de la cual pues un juzgado ha abierto una investigación y le ha pedido al SEPRONA que realice una calificación de los presuntos delitos que podían haber ocurrido. El SEPRONA decidió tirar hacia atrás y llegar al año 2005 mirar el año en el que yo sentaba la Concejalía de Obras y parece ser que por indicación de algunos excompañeros míos que hoy son alguna exconcejal pues bueno me han señalado como responsable de una ampliación que se hizo en el año 2005 de SEPRONA. Miren amigos, yo soy responsable y lo he sido toda mi vida y yo no me escondo como he dicho al principio. Así que os voy a explicar por qué se hizo esa obra y cómo se hizo esa obra porque creo que estoy en la obligación de hacerlo y porque creo que he puesto derecho a saber la verdad. Esta depuradora la ejecutamos desde la Concejalía de Obras igual que se han ejecutado otras infraestructuras como por ejemplo la Escuela Municipal de Música y Danza, el Centro Cultural de Volturno, la Escuela Infantil de Volturno también pero siempre la Concejalía de Obras ejecuta un proyecto de una Concejalía que son los que tienen los técnicos que deciden qué prescripciones tiene que tener ese proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque el problema de la ejecución del año 2005 no fue la ejecución de la obra a pesar de que algunos que no se enteran mucho dicen que lo irregulazó la obra. Parece ser que lo que no estuvo bien para el SEPRONA a día de hoy es que faltara un informe medioambiental a la hora de aprobar ese proyecto que lo aprobamos todos los miembros de la Junta de Gobierno porque el técnico competente dijo que no era necesario. Es decir, estamos todos volviendo al año 2005 porque alguien dijo, alguien que no era político, que no era necesario un informe medioambiental. Amigos, yo asumí esa responsabilidad. Asumí esa responsabilidad siendo Concejal de Obras porque el Concejal de Medio Ambiente de entonces no quiso tratar con los técnicos, digamos, por temas personales en ese momento. Y por supuesto, en aquella época el Partido Popular que éramos, teníamos que ir a la calle a resolver el problema de la gente y no crearles más problemas. Luego, en el año 2008, esta competencia, yo pedí expresamente al alcalde que quedara en las delegaciones. En las delegaciones para que la responsabilidad recayera en la Concejal de Medio Ambiente de esa segunda legislatura. Mirad, amigos, sé que es muy fácil esconder la cabeza debajo del ala y es muy fácil señalar a otros compañeros. Pero os quiero dejar claro una cosa. El alcalde, si en algún momento hubiese querido o hubiera querido darme a mí la competencia de tratamiento de aguas, lo hubiera puesto por escrito y de manera expresa, como lo hizo con el tema de limpieza. En el año 2007, el decreto de delegaciones de la nueva legislatura del año 2007, pone expresamente que limpieza pasaba a obras. ¿Por qué? Porque el alcalde no quería que lo llevara la Concejal de Medio Ambiente, pero ninguna delegación dice absolutamente nada del tratamiento de aguas. En fin, amigos, es un totum revoluptum en el que hay responsables, evidentemente, y yo estoy indignada. Hay responsables que además están haciendo que nos arrastre a todo el Partido Popular. Este Partido Popular no es mi Partido Popular. Yo quiero un Partido Popular responsable, un Partido Popular de políticos que dan la cara, que explican a los vecinos qué ha pasado, porque yo no sé qué ha pasado y yo no voy a señalar a nadie, ni voy a decir quiénes son los responsables, pero lo único que sé es que desde el año 2008 hasta el 2018 hay una depuradora sin construir. Hay una situación lamentable que afecta a los vecinos de Húmera y que afecta a los vecinos de Pozuelo. Yo espero, como afiliada del Partido Popular, que nos den las explicaciones oportunas, que se dé una respuesta a los vecinos de Húmera, se ejecute una depuradora que tendría que haber estado hecha desde el año 2009, al menos el proyecto, y que alguien asuma la responsabilidad que le corresponde y que no señale a otros. Y eso lo digo para todos y también defiendo la presunción de inocencia. Y pido por favor al Partido Popular de Enrique Ruiz Escudero, que en vez de defender a capa y espada a la alcaldesa, que lo que debe hacer desde mi humilde punto de vista es dar una explicación a todos los vecinos de Pozuelo, porque ese es el Partido Popular en el que yo creo. Amigos, siento que me haya extendido un poco, es un tema importante, y aquí estoy siempre para responder a vuestras preguntas si tenéis alguna duda. Mientras tanto, nos vemos la semana que viene. Sed felices, amigos.